La que no haya bailado el mueve mueve que lanza la primera piedra, es que es imposible que no lo hayan hecho porque este es solo uno de los hits musicales de los 90 más recordados, al igual que su intérprete, Juan Antonio Labra. Aunque ustedes no lo crean, este cantante que nos cautivó con sus melodías y grandes éxitos en las décadas pasadas, ya tiene 58 años. Sin embargo, este no es un impedimento para seguir desempeñándose como el gran artista que es. Haciendo algunas cositas por aquí y por allá, cantando, componiendo, haciendo algunos arreglos musicales. Así es que bien, feliz por dedicarme a esto todavía, después de tantos años. De la música de Juan Antonio Labra pudimos disfrutar en distintas versiones del Festival de la Canción de Viña del Mar, pero él tiene su favorita. La primera, porque representé a Chile, entonces saqué el mejor intérprete y fueron dos premios. La mejor canción que fue España, por Augusto Liguero, y el mejor intérprete, Chile. Al igual que su presentación predilecta, este artista nacional también guarda con gran nostalgia uno de sus grandes temas. Oiga, cuénteme, ¿y cuál de todos sus hits de los 90, de los 80, cuál es el que usted más quiere, cuál le causa más nostalgia? Te Quiero, Te Quiero, una balada que le dediqué a mi mujer. Así es que esa es una de las canciones que más quiero. Y Mueve, Mueve como tú. Por supuesto, Mueve, Mueve también. Es una canción muy alegre que le gusta a mucha gente y fue muy rico también poder mandarla al mercado porque tuvo mucho éxito. Para las fanáticas de Juan Antonio Labra, les cuento que está de regreso y este 2017 tiene varios proyectos para sorprendernos. Estoy tranquilo ahí, Piolita. Estoy haciendo algunas cositas y quiero sacar un disco. Y sin ninguna pretensión, nada más que poder aportar a la gente, entregar un mensaje de esperanza a través de lo que hago. Y creo que eso, a esta altura de la vida, uno piensa más en eso que en estar arriba, en el número uno. Ya tuve hartos años en ese lugar y soy un agradecido. Y ahora tengo que colaborar, devolver de alguna manera ese cariño. Así como Juan Antonio Labra, ¿de qué otro artista de décadas pasadas te gustaría que te mostráramos? ¡Qué bueno! ¡Un aplauso para que te quede un aplauso! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito el mensaje positivo además que le entrega! Yo quiero entregar música a esta altura de la vida, dice que quiero entregar alegría, buena onda. Como las canciones que él siempre nos entregó, digamos, ¿no? ¿Quién no bailó estas canciones, por favor? Yo he visto show de él y estoy todo el rato bailando. Ahora, me río porque estaba conversando con la hija de Juan Antonio Labra, con Colette Labra, que somos amigos en Instagram, hemos hablado varias veces, y me dice, le digo, oye, ¿y tu papá en qué está? Para que me cuente algo de Juan Antonio y me dice, ahora está durmiendo. Estaba de vacaciones, así que estaba durmiendo. ¡No deben estar intrusos! ¡No deben estar intrusos! ¿Es cierto lo que están diciendo, Grebby, de la hija? ¡Oye, qué jodas! ¡No, de verdad! Le mando un besito a poner que no está viento. Oye, ¿sabes qué? Es sumamente importante ver a este artista nacional que hoy en día está recobrando la fuerza. O sea, yo recuerdo cuando él estuvo en el vértigo 2015, más o menos, y él estuvo contándonos un poquito de su vida, de la depresión que en algún momento lo atrapó por mucho tiempo, que él le había perdido a su señora también por esta misma enfermedad. Contaba que el sueño también de él sería volver a estar en el escenario de Viña del Mar. Por lo cual, o sea, que hoy en día nos esté contando que está nuevamente entusiasmado con la música, queriendo entregar alegría. Me parece que es notable porque es una enfermedad tan fea para una persona, que te mata en vida, y es muy difícil de poder salir adelante de eso. Así que me encanta, me encanta haberlo escuchado de esta forma. Sí, a mí igual. Roberto, ¿qué te parece? Sí o no, que el show de aquí te agregara, ¿sabes? Estoy espectacular. Es que me gusta mucho lo que dice Cláudita. ¿Ves qué escucho? ¿Ves qué escucho? ¿Ves qué no escucho lo que hablan mis compañeros? La escuché perfecto. De verdad, llevan grupos que con suerte tienen una o dos canciones para Antonio Laura que la puede romper en la guitarra. De verdad, yo le voy a contar algo. Yo una vez regalé a Juan Antonio Laura para el cumpleaños. No es que lo regalé como regal, sino que lo llevé para que cantara un cumpleaños. En Caburga, en Caburga. En Caburga. Con Michelle Bachelet. Cumpleaños de Michelle Bachelet. Yolviense, con la pata, cantaba Piñera bailando por un lado, Michelle Bachelet, orgullosa. ¿Qué decir? ¿Qué decir del garán rular? Peñadilillo, tiraba boletas, facturas, era todo impresionante lo pasado. Ya, intenta cómo. También con Michelle Bachelet. Dios mío, es la reciente tranquila. Pero sí, este fue mi primer regalo. Oye, ¿y el hijo qué estaba haciendo? No, Sebastián Dalo lo dejamos sacos. Estaba contado. Estaba contado. Estaba contado. No, estaba muy brava. Oye, pero está hablando muy en serio, porque muchas veces, oye, te verás hablando con la hija que también pertenecía al cuerpo de baile. Ella bailaba con su papá y también su mamá, que también era bailarina. Qué buena. Con Antonio Lava salían bailando con ella. Entonces, fue un trabajo familiar. Siempre la acercó mucho a su pega, a su parte artística, lo cual me parece súper bonito. Ha influido a mucha gente. De hecho, tú, una cola, un grupo electrónico nacional, un papel electrónico, le hizo una canción, Mueve, mueve, que aparecía en una película de Nicolás López, la primera, Qué pena tu vida. Entonces, ha influenciado a todos nosotros. De verdad, como que la música de él está muy medida en nuestro corazón. Y de verdad, vos enos lo dijo, has tenido, tuvo mala suerte. Yo creo que Juan Antonio Lava pudo haber sido un éxito latinoamericano, pero tuvo mala suerte, a lo mejor fue la época, no sé qué habrá pasado.